Nuevo presidente de la asociación de residentes de Puno y Mágenes del Pedregal, don Pedro Bombía, que también era antes médico veterinario y hoy nos cuenta que ya lo ha dejado. Don Pedro Bombía, muy buenos días. Cuéntenos cómo se ha elegido ahora a esta nueva junta directiva de los residentes de Puno y Mágenes del Pedregal. Muy buenos días, resociados. Bueno, en primer lugar mi saludo cariñoso a toda la población de Mágenes y muy especial a la colonia puneña. Y después de más de ocho años de inactividad estamos retornando con la idea de rehabilitar nuestra asociación que quedó desactivada por causas ajenas a nuestra voluntad y de manera transitoria y después estamos siendo cargo de estos trámites. Esperamos hacerlo en un tiempo muy corto. Estamos empezando a darme todos los trámites de ley y para no tener problemas en el futuro. Luego de esto seguramente vamos a reforzar, llamar a unas nuevas elecciones para que nuestra directiva sea más sólida, más eficiente. Y poder retomar las ideas y ingenias que habíamos manejado aquellos años donde nuestro objetivo principal era lograr nuestro local propio. Y también no habíamos descuido el aspecto cultural, ¿no? Retomar nuestras costumbres de folclor, gastronomía y así. Todas nuestras costumbres tan ricas que posee nuestra querida tierra Puno y poder hacer vida social, ser acá en Majes. Ya que en los puneños creo que muchísima gente ha venido. En el futuro, acá somos más del 50% de la población de Majes ya somos puneños. Cada uno de nosotros nos hemos dedicado, abocado más a nuestro trabajo personal. Así somos puneños muy laboriosos. Algunos han logrado sus objetivos, otros no. En el futuro queremos encaminar las cosas, queremos hacer actividades más de conjunto. Queremos ser más eficientes como grupo para el desarrollo de Majes. Queremos seguir aportando en el desarrollo de Majes. Ahora, lo que de repente es bueno resultar que en la formación de la Asociación de Ración de Puno de hace 10, 12, 15 años atrás, el objetivo era obtener un terreno, ¿no? Y ahí hacer un complejo y su espacio para la Virgen de la Calendraria que es el objetivo de la razón de ser de esta asociación. Sí, efectivamente. Ese era nuestro sueño. Que sigue utilizando recursos propios de la directiva. Hemos solicitado los servicios de un topógrafo para hacer un primer esbozo de un proyecto. Habíamos luchado el ojo en un terreno que queda por la B4. Pero lamentablemente esas ideas se han frustrado. Creo que esos terrenos ya están ocupados por las diferentes asociaciones que van apareciendo. Pero nunca es tarde. Podemos idear nuevas estrategias, nuevas formas para conseguir ese objetivo de un local propio, de un terreno. Se va a retomar ahora entonces esa idea y también sus diversas actividades creciásticas, ¿no? Que son la razón de ser y la parte cultural, la parte incluida esta gastronómica y la costumbre tradicional de estar ustedes juntos siempre. Sí, hemos dicho ya que cuando vamos a dejar de lado esas actividades que ya se vienen desarrollando, algunas de ellas con, capaz, no muy bien dirigidas, trataremos de colaborar para que esto se camine de la mejor forma. y poder hacer una vida en común mucho más armoniosa, más llevadera, mucho más productiva. Eso nos interesa mucho. Y ahí también quisiéramos participar un poco más en el desarrollo de Majes. Y por último, ¿cómo lo pueden ubicar? ¿Dónde pueden ubicarlo? ¿Cómo lo pueden ubicar? Porque sabemos que hay muchos seguidores que por el COVID también se han quedado despistados, ¿no? Subicados de la Asociación Junta. Bueno, por el momento no tenemos local, solamente por, a través de viajes virtuales, ¿no? Telefono, WhatsApp, podemos explicarnos, por ejemplo, para esta primera asamblea informativa, para gestionar esta rehabilitación de la asociación de la humanidad. Una reorganización total. Y lamentablemente no hay muchos. Parece que no ha funcionado bien nuestras comunicaciones, entonces estamos ya buscando otras estrategias en el futuro para llegar casi a todos los paisanos. ¿Su nombre completo y su número telefónico para ponerlo? Mi nombre es Pedro Bombilla González. ¿Número telefónico para ponerlo aquí? Mi número de celulares es 959590455. Muy agradecido, don Pedro. Presidente interino de la asociación de residentes de Puno, Majes el Pedregal. Muchas gracias. Buenos días, doctor.